¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Tira, tira, tira Sigue, 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 tranquilo No, no lo sueltes Va, va, va Vienes ahí para ver si llegas Perfecto Ok Álvaro, tienes el ordenador, activalo ahí Vale Perfecto Sigue, tranqui, tranqui, sigue Le damos al tío en cuanto baje, eh Vamos a plus No habéis acabado conmigo, agente Los haré pedazos con mis propias manos No consigo bajar nada, eh Tiro ulti por si acaso Voy a limpiar un poco Vale, le doy yo también del lateral Ya está, perfecto chavales, a limpiar Le codo el depredado Llego, llego, llego Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Este cabrón aquí atrás Completada Muy bien chavales Lo has conseguido, agente Buen trabajo Ha salido ropa Vota a ti, estudios Más de Cuidado